La noticia del día tiene que ver con el transporte, por cómo afecta esto a vos que nos estás escuchando. Finalmente la Ciudad de Buenos Aires y Nación se llevan a un acuerdo por el traspaso a la ciudad de 31 líneas de colectivos. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con el boleto? ¿Qué va a pasar también con el boleto cuando vos te tomás dos bondis o más? Bueno, para despejar estas dudas, estamos en comunicación con Pablo Bereciartuba. Pablo es el ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo hoy también presente en la firma de este acuerdo. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Diego por el llamado. Gracias por atendernos. Arranquemos por esto último. ¿Qué implica el acuerdo que se firmó hoy con Nación y entre Ciudad y Nación? Bueno, yo creo que hoy es un día muy relevante, me animo a decir histórico para la ciudad, equivalente a cuando se acordó pasar la policía a la Ciudad de Buenos Aires o pasar el subte a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy mantuvimos una reunión con el presidente Javier Milley, el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, secretario de transporte de la Nación, Franco Mogueta, donde finalmente y luego de, te diría, algunos meses de trabajo y en las últimas semanas de negociaciones, firmamos en la Casa Rosada un acta que da el inicio a la transferencia de jurisdicción. Hasta ahora, para los que nos escuchan, es bueno aclarar que hasta este acta que firmamos el día de hoy, los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires son todos de jurisdicción nacional, es decir, el gobierno de la ciudad no tiene injerencia ni tiene autoridad en la administración, en la regulación o en fijar tarifas o subsidios a los colectivos. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, primero y sobre todo porque le va a permitir a la ciudad empezar a tener responsabilidad en un tema clave para la Ciudad de Buenos Aires, para el área metropolitana, que es el transporte público, que usamos todos, y que lo usan también muchas personas que visitan la ciudad todos los días, por trabajo, por estudio, por salud. Y también porque esto es avanzar en completar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que es un tema pendiente desde el año 94, en el cual se resolvió crear una unidad autónoma, que es la Ciudad de Buenos Aires, y que aún no se le han completado todas las autonomías equivalentes al resto de las provincias de la Argentina. Ahora, Pablo, del total de líneas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires, son 31 que se le traspasan a la ciudad. Igual esto tiene que ser, falta todavía un paso burocrático, que tiene que ser ratificado por la legislatura de la ciudad, pero entiendo que los votos para eso están, así que será, entiendo, un trámite más burocrático que otra cosa. Pero digo, saldado de este trámite, serán 31 líneas que estarán bajo el control de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, son 31 líneas que han sido definidas como las líneas que empiezan y terminan dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Después existen líneas interjurisdiccionales que van a seguir siendo responsabilidad del Gobierno Nacional, y también existen líneas provinciales que operan en el área metropolitana y que son responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con el boleto? Que es lo que la audiencia o el oyente promedio está esperando del otro lado, porque el temor que tienen muchos es el del aumento del boleto, más allá de los aumentos que ya se vienen registrando. ¿Qué va a pasar con el boleto? Ahí hay una definición que ya les comparto del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, que es que la ciudad no va a aumentar por ahora el boleto. Tampoco lo puede hacer hasta tanto se cumplan los pasos que vos recién bien marcabas de la aprobación a la legislatura, también la ciudad no tiene ley de transporte que incluya colectivos porque nunca administró colectivos, pero esos pasos se irán dando. Independientemente de eso, la ciudad ha definido que no hay por ahora ninguna intención de subir el boleto, pero sí creo que cabe aclarar que una parte de lo que se paga se llama el boleto integrado, que es cuando alguien toma más de un colectivo o toma colectivo y subte, por ejemplo, y hay un descuento que se hace en los siguientes modos. Y ese descuento que es el boleto integrado, la ciudad también ratifica que lo va a mantener. ¿Tal cual está? Tal cual está, que se lo pasa a la Nación, pero no está todavía acordado con provincia. Es decir que en donde está todavía un tema a resolverse y que no tiene competencia la Ciudad de Buenos Aires, es si la provincia de Buenos Aires, que la Nación también le ha informado que va a dejar de pagar el boleto integrado para las líneas que son de la provincia, ese tema aún no lo tenemos claro. Estamos hablando con Pablo Beres y Artúa, Pablo es el Ministro de Freestructura de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el traspaso de estas líneas de colectivo a la ciudad. Pablo, Esteban Rafael es hoy, ¿cómo estás? Hola, Esteban. Te pido un poco más de precisión sobre este por ahora, que por ahora no aumenta el boleto, teniendo en cuenta que más temprano que tarde, la ciudad será la que defina cuánto va a valer el boleto de colectivo, sobre todo en los viajes de jurisdicción dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y también teniendo en cuenta que hay mucha diferencia entre el mínimo de colectivo y el boleto de subte, que suelen ser más o menos la misma referencia. Sí. Bueno, creo que ahí, digamos, hay que ser honestos. El país está, seguro, atravesando un momento difícil y esperamos que, y la ciudad es parte de eso, como todos lo sabemos, incluso la ciudad ha acompañado, y se le ha quitado por un tiempo hasta la coparticipación a la ciudad. Pero en esa transición todavía el Gobierno Nacional enfrenta una situación macroeconómica difícil y hay inflación. La respuesta a tu pregunta creo que es, por un lado, reconocer que la inflación existe, y por el otro, que al retirarse un Gobierno como el Gobierno Nacional de pagar la parte de su subsidio, que era más o menos la mitad del subsidio lo pagaba la Nación, y con este acuerdo la Nación se retira de pagar esa mitad, bueno, no se puede hacer magia, ¿no? La ciudad va a reasignar partidas ahora para hacer frente a eso, pero en el futuro ya veremos, en función de cómo evoluciona la economía, capaz que va a haber que reconsiderar cuál es el valor de la tarifa del colectivo. ¿Y podemos pensar que más temprano que tarde va a llegar a estos 650 pesos que sale el subte? Mirá, lo que nosotros no hemos tenido, la ciudad no ha tenido hasta ahora injerencia en cómo se evalúa el costo de las líneas, eso hasta el día de hoy lo hace la Nación, de manera que yo creo que todavía es muy preliminar para ver eso. Tenemos que en los próximos días, y seguro va a llevar más que unos días, algunas semanas, hemos acordado trabajar juntos, va a haber una transferencia de información de cómo se evalúa el costo, cuál es el criterio del subsidio que viene implementando la Nación, y también los datos del uso real de los colectivos, que sobre todo los concentra la tarjeta SUBE, que también la administra la Nación, la ciudad no tiene por ahora acceso a la tarjeta SUBE, pero lo va a tener en base a este acuerdo, todo eso nos va a permitir entender bien cuál es un valor razonable de tarifa y un valor razonable de subsidio. Pablo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. ¿Sabés que recordaba que seguro entre el 2022 y el 2023, no sé si antes, hubo varias reuniones entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, naturalmente con otros representantes, ¿no? Está hablando el Gobierno de Alberto Fernández y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, para negociar este traspaso, y nunca se dio el traspaso porque la ciudad rechazaba que le traspasen las 31 líneas sin los recursos. Y cuando hablamos sin los recursos, decimos sin la guita para el subsidio, que como hoy es Montesís, es del 50% paga Nación. Y yo recién te escuchaba y entiendo que la ciudad está aceptando el traspaso sin los recursos, como indica entre otras cosas la ley Cafiero. Esto es así, la ciudad absorbe las líneas sin que la Nación ponga un solo peso en cubrir lo que hoy cubre de subsidios. Claro, los recursos... Primero aclarar un poco para los que nos escuchan, el sistema de transporte del área metropolitana durante mucho tiempo fue un ejemplo, funcionó bien, y con el tiempo se fue empeorando. Y el punto de quiebre fue el año 2002, del año 2002 para acá, y en cabeza del gobierno kirchnerista se ha creado un atraso en el valor de todos los servicios que representa hoy una montaña de subsidios. Antes del 2002 no había subsidios en el sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana, y hoy los hay y son muy importantes. La decisión de la Ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri, es hacerse cargo en esta transición de los subsidios como un gesto, digamos, de equidad en este contexto en el cual estamos pasando. Entonces te reformulo, sí cambió, digamos. La ciudad en la gestión anterior no aceptaba la transferencia porque la Nación no ponía la guita para subsidios, y ahora la ciudad sí está aceptando la transferencia sin la guita para los subsidios. Eso es así. Sí, eso es así en un marco en el cual la ciudad realmente está trabajando de manera positiva y constructiva con la Nación en ir completando las autonomías. Una de ellas es esta, poder tener injerencia y decidir en el transporte. No es la única, hay varias autonomías más que la ciudad tiene que completar para ponerse en un pie de igualdad con el espíritu de la Constitución del año 94, la última reforma, y con el resto de las provincias. Pero efectivamente la respuesta corta es que la ciudad ha decidido hacerse cargo de la responsabilidad de administrarlo y también del aporte económico que eso significa. Pablo, te hago esta última muy breve de cierre porque sé que estás atendiéndonos entre reunión y reunión de un día bastante agitado, así que te agradecemos igual la gentileza de habernos atendido. Pero hace instantes habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires en esta emisora con Alejandro Bercovich y respondió a lo que había dicho hoy el jefe de gobierno. Hoy el jefe de gobierno había dicho a la salida del acuerdo que la provincia de Buenos Aires no pagaba los subsidios que tenía que pagar, que no se estaba haciendo cargo de lo que se tenía que hacer cargo. Y Axel Kicillof respondió muy enojado diciendo que se trata de una operación espantosa, vomitiva y a cielo abierto, ese es el textual, y después dijo que la provincia paga todos los meses el 100% del subsidio al boleto para 262 líneas provinciales que no cruzan hacia la capital, mientras que la ciudad pagaba menos de la mitad de lo que correspondía. Esta es la respuesta del gobernador a lo que se dijo hoy luego de esta reunión. ¿Vos tenés alguna reflexión acerca de esto? Sí, yo creo que no hay que entrar en ese tipo de discusiones que son políticas, me parece que acá el foco está en el usuario del transporte público y ratifico la decisión que yo creo que es trascendente, por eso dije histórica. La ciudad ganó su autonomía en el año 94 que aún está incompleta y hoy suma a esa autonomía una capacidad y una responsabilidad que es fundamental, que es poder participar de la decisión y de la administración del transporte público, que como todos sabemos es un transporte esencial para todos nosotros y la ciudad no dudo que con esta decisión que se ha tomado y que lidera Jorge Macri va a tener una agenda de mejora, además del transporte público. Muy bien. Pablo, gracias por la entrevista. Gracias por el llamado. Un abrazo grande. 17.49, bueno, ahí tienen en Radio con Voz las dos miradas, ¿no?, del mismo fenómeno porque habló antes el gobernador de la provincia con Pasaron Cosas y ahora habló Pablo Beres y Artúa, ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. Más Corea del Centro no se consigue, ¿eh? No, ¿qué más quieren? No, las dos campanas, las dos voces, la prioridad, todo. ¡Aquí es!